De acuerdo a la Organización Internacional del Avión de Vino, WB, del año 2021, existían en el mundo 7.4 millones de hectáreas, de las cuales obtuvieron 74.5 millones de toneladas de uva. Para dimensionar, 7 millones de hectáreas es lo que sebramos en maíz y en el país. Obviamente el valor es el de estos 100 millones de hectáreas del avión, que es mucho mayor. Siendo uno de los principales productores, España, Francia, China, Italia, Turquía, Estados Unidos, Argentina, Portugal, Romania, Chile e India. Y podemos decir que México está considerado un productor más antiguo de Latinoamérica. Y ocupamos el lugar 33 a nivel mundial y que de manera creciente, sostenida y con una excelente calidad, al diálogo de Vino CMB, conocemos abierto las puertas, el importante es el mercado, más todo el potencial, el alto potencial productivo que aún se encuentra. En 2022, en México, teníamos sembradas 36.000 hectáreas, de las cuales nos echamos 35.000 hectáreas, es decir, 1.000 hectáreas de cimiento, también nos ha pegado cambio climático. Y de eso hemos aprovechado 24.000 hectáreas para uva mesa, 9.000 hectáreas para uva de uso industrial, que ahí entran los niños y los jugos, y el resto para uva pasta. Desde luego, reconocer el liderazgo de Baja California, que concentra el 44.4% de la superficie destinada para la producción de uva de uso industrial. Y seguido también por importantes estados, contrastantes, contratos básicos, como en el caso de Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Querétaro, Chihuahua, Guanajuato, Sonora, San Luis Potosí y Nuevo León, y sigue contando porque la actividad está creciendo en diferentes estados. Y de acuerdo también a la OIB, la producción del vino en México en 2022 fue de 39.6 millones de litros, del cual, pues, contamos con una participación de mercado, la producción mundial del 1.13%, es decir, nos quedan muchos gramos para avanzar, como bien lo dijo Salomón. Y no obstante, en México representa un sector muy importante. De acuerdo a los datos del CNB, el sector genera un valor de mercado de más de 2.468 millones de dólares, genera más de 500.000 empleos en la actividad primaria, es la segunda actividad que más empleo a nivel de actividad primaria genera. Y en adición, 1.200 empleos directos y más de 10.000 empleos indirectos. También hay que decirlo con toda claridad, la producción nacional del vino, como ya lo dijo Salomón, representa el 34% de lo consumido en el país. Y se estima que el consumo per cápita en la población mayor de edad, que es la que puede consumirlo, es de 1.2 litros. Es todavía bajo si nos comparamos con otros países del viejo continente. Y aunque la demanda nacional se complementa con importaciones de diferentes continentes, lo cierto es que también podemos decir que el nacionalismo mexicano ha ido aflorando, ya que cada vez más el consumidor prefiere el vino mexicano por su alta calidad, por su relación costo-beneficio positivo. Así que desde aquí agradecerles a todos los consumidores nacionales y extranjeros que son responsables y no responsables de fe a pa y sobre todo porque cuando van al supermercado o a una tienda de vinos y licores, prefieren el vino mexicano o cuando van a un restaurante tienen una carta de vino mexicano que si no la hay, pues respetuosamente y el que también que subvieren, me ha tocado verlo, pues que tengan vino mexicano para portarse en los succesos. También es importante resaltar que de acuerdo a los datos del INEGI, en el año 2021 México exportó 1.5 millones de litros, gracias a todos estos reconocimientos y premios que se han recibido en los últimos años, que ya han recibido también en Salomón. Y en materia de investigación por los bienes y servicios públicos, decir que el IPAP sigue llevando a cabo innovaciones tecnológicas importantes en materia de riego, en materia de manejo de plagas y enfermedades, así como el manejo agronómico en general, que hoy en todos los cultivos tenemos que hablar de un manejo integrado agronómico, que permita no solamente incrementar, optimizar la producción, sus costos, pero también, sobre todo, su residencia. Y es que como país, hay que decirlo, contamos con zonas de aquí, un ironio, en el cual tienen mapas de alto potencial productivo para la BID, de mediano potencial productivo y de bajo potencial productivo. Y la verdad es que cuando vemos las zonas de alto y medio potencial productivo, como bien se dijo, nos queda muchísimo todavía por crecer, generar valor de compartir, compartir ese valor. Así que es un mandato, que tenemos de nuestro secretario de Agricultura, el doctor Rito Villalobos Rambla, pues seguir apoyando esta enorme actividad, esta importante actividad para el motor de la economía del país, por todos los bienes y servicios públicos, con las políticas públicas necesarias para acompañarnos, y cuente con todo ese apoyo institucional. Desde luego, también hay que decirlo, que en el pasado cuadraquésimo tercer Congreso Mundial de la BID, que no me manifiesto, que temas como desarrollo territorial hogar, económico, social, economía, salud y seguridad del trabajo, así como ambiente y una sola salud, pues son temas centrales de la agricultura en México, y que en ese congreso celebrado, a fines de octubre, principios de noviembre del año pasado, pues abordaron esos temas relevantes y se han realizado, como dije, derechos, seguridad, salud, tecnología, entre otras. Así también, quedó de manifiesto, y me tocó ser testigo de ello, que tuve la oportunidad de acompañarnos toda esta semana, a la vez importante de su sector, y 37 delegaciones de los diferentes Estados Unidos de la OIB, se manifestaron sobre el gran avance que ha tenido la viña en México, y en voz de muchos de sus expertos, que venían muchos científicos, es el corazón de ese congreso de la viña y el vino, pues destacaron que el vino mexicano podía ya considerarse el mejor vino de las Américas. Eso, pues, obviamente, en felicitación y agradecimiento a todos los que se dedican a esta actividad. Y finalmente, para ir concluyendo, en los últimos años, como dijimos, muchas casas han sido galardonadas, pero también reconocer este vínculo importante que hay, y de reconocimiento del turismo ecológico en México, con seis destinos, pues ya oficialmente reconocidos, el primero, la antigua Ruta del Vino de Baja California, dos, la Ruta del Vino de Baja California, tres, Vinos y Vinos de Coahuila, cuatro, la Ruta del Vino de Aguascalientes, cinco, la Ruta de Arte, que es un vino de Querétaro, y seis, la Ruta del Vino de Guanajuato, y que, como lo ha dicho nuestro secretario, pues es un muy buen precedente para ir acompañando toda la actividad agropecuaria y agropecuera, pues también con este tema de agropecuidismo que genera y diversifica los regresos familiares. Y todo esto, pues, gracias a un trabajo público-privado, coordinado por tres niveles de gobierno, también te he sido por toda claridad, pero sobre todo, gracias al PSO y gran labor de todos los días, de las familias productoras, de los equipos de trabajo, representados en todos los esclamones productivos, y desde luego agrupados en este sistema producto de la vida, el Consejo Mexicano de Baja California, de Baja California, Rovino, que también está aquí presente, y que tuvieron esta gran idea de hacer esta cuestión, de iniciar el consenso para que, desde el año 2022, se decretase el Día del Vino Mexicano las recientes fechas, y el motivo por el cual estamos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!